Hola a todos, durante el siguiente vídeo hablaremos sobre la fisiopatología del aparato cardiocirculatorio. Para que el corazón impulse la sangre por todo el organismo es necesario que se produzca lo que conocemos como el ciclo cardíaco. Este ciclo se basa en dos fases, tendremos la sístole, que es un periodo de contracción, y la diástole, que es un periodo de relajación. En primer lugar nos centraremos en la sístole, que se va a dividir en sístole auricular, donde las aurículas se van a contraer haciendo que la sangre pase a los ventrículos, y por otro lado tendremos la sístole ventricular, donde los ventrículos son los que se contraen enviando la sangre a los vasos sanguíneos. Por otro lado tenemos la diástole, que como ya hemos dicho es un periodo de relajación, y se divide en diástole auricular, donde la aurícula se relaja y se va a llenar de sangre, y también tendremos la diástole ventricular, donde el ventrículo es el que se relaja y se llena de sangre. Es importante que sepáis que hay dos tipos de circulación, tendremos la circulación sistémica y la circulación pulmonar. En primer lugar tendremos la circulación sistémica, que lleva la sangre oxigenada desde el corazón a todo el organismo, sin incluir los pulmones. El recorrido de la sangre va a ser desde el ventrículo izquierdo saliendo por la aorta, va a pasar a todo el organismo y volverá al corazón por las venas cavas hasta llegar a la aurícula derecha. La segunda circulación que tenemos es la circulación pulmonar, que permite la oxigenación de la sangre. El recorrido sale desde el ventrículo derecho por la arteria pulmonar hasta llegar a los pulmones, donde se produce la oxigenación de la sangre, y vuelve al corazón por la vena pulmonar hasta llegar a la aurícula izquierda. Las patologías del sistema cardiocirculatorio pueden ser de varios tipos. Se diferencian entre patologías cardíacas y patologías vasculares. Dentro de las patologías cardíacas se encuentra la insuficiencia cardíaca, la angina de pecho o las arritmias. Y por otra parte, en las patologías vasculares se encuentra la atrobosis, la neurisma o la insuficiencia venosa crónica, que es lo que conocemos como las varices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!